Radio Macondo Estás escuchando, viendo y compartiendo www.radiomacondo.fm Periodismo independiente Gracias Mario por esa presentación Resulta a queridos amigos, amigas que el señor Álvaro Uribe recientemente en la cumbre Concordia que reúne a la extrema derecha internacional solicitó que se interviniese militarmente en Venezuela para proteger a la oposición venezolana Curiosamente lo pidió el mismo personaje que mientras fue durante dos periodos presidente de Colombia chuzó, desprestigió persiguió, criminalizó y prácticamente condenó a la oposición en este país Radio Macondo El máximo comandante de las FARC, Timo León Jiménez alias Timochenko envió una carta abierta al senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez en donde le pide sentarse a la mesa de reconciliación nacional y no a la mesa del capricho personal Cabe anotar que el hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez y todos sus compinches andan con el cuento de la resistencia civil que no es otra cosa que andar de locha pero cobrando el salario Radio Macondo Y aquí en Radio Macondo haremos un pequeño recuento de esas perlas uribistas que permanentemente rayan con la contradicción Recuerdan ustedes que el señor Álvaro Uribe Vélez acusó a Juan Manuel Santos de haber recibido dos millones de dólares de Luis Enrique Calle Serna alias Comba no ha presentado hasta el momento ninguna prueba y la denuncia la hizo en donde su panita al señor Alejandro Ordóñez no en la fiscalía como debería ser Radio Macondo Además queremos recordarle a nuestro queridísimo público que el día que se citó a un debate de control político al hoy senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Senado de la República él llegó pero en los primeros minutos dijo Un momentico voy a ir a dejar unas pruebas y a denunciar a Iván Cepeda porque tiene vehículos con las FARC Y hasta el sol de hoy no se han visto las pruebas hasta el sol de hoy ya no se mañana Radio Macondo Uribe Miente Sí Cuando se refiere al proceso de paz Sí señor y me parece el colmo que hipnoticia a la gente diciendo Santos es castrochavista Santos es castrochavista Por favor Uribe Miente Por favor solo un idiota puede pensar en verdad que Santos es castrochavista Uribe Miente Radio Macondo Lo cierto es que el uribismo pide la continuación indefinida de la guerra hasta acabar totalmente con las FARC cosa que en 50 años no ha pasado y lo hacen y lo hacen porque el combustible político del uribismo definitivamente es la guerra ya que si miramos los logros sociales del uribismo pues tenemos que decir que es un fracaso No y que lo que ha hecho el uribismo es sumar y sumar embarradas le recuerdo otras que nos están escapando mire cogió la constitución política de 1991 y le torció el pescuezo para hacerse reelegir además de eso el satánico matrimonio entre los grandes medios masivos de comunicación que entre otras cosas lo han nombrado el colombiano del año el senador del año el don berraco del año y ahí siempre gana siempre gana porque tiene ese matrimonio satánico y por último ahí como para que la tenga en cuenta cada vez que alguien decide investigar algo del pasado de Uribe alguna embarradita inmediatamente me le dicen que es milicia de la FARC y que está implicado por la FARC y la FARC y la FARC el último señalado de esta manera por el senador Álvaro Uribe fue el columnista y abogado Jair Ackerman columnista del espectador que fue sindicado por Álvaro Uribe de pertenecer a las milicias del ELN con este panorama invitamos a los colombianos a reflexionar a pensar y que a la hora de votar por lo que se viene después del proceso de paz pues sea darle un chance a que este país funcione de una manera diferente porque llevamos 60 años en guerra y vamos desde para atrás ahora paz sin impunidad ustedes tienen razón señores uribistas y si vamos a tener una paz sin impunidad necesitamos que se resuelvan los 100 más de 170 procesos que cursan contra Álvaro Uribe claro que si esto es Radio Macondo periodismo independiente puedes leernos en www.radiamacondo.fm aquí en la casa que tal este mano que tal este mano no tiene sangre de la casa sea muy cínico Radio Macondo